Y pues si, o sea, realmente no se como es que se fue esto, no me da miedo Eh, hola como están todos, este Estoy aquí en vivo desde Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, este, por más raro que parezca, me estoy yo paré encima de De una, de una lámpara, porque si no, no me veo, o sea, yo no tengo un boludo profesional, ya se los dije, no soy rico, no soy millonario Este Esto que escuchan de fondo, ahí, este, por cierto, tengo la cámara, o sea, la cámara aquí y el micrófono acá, porque, bueno, no se va a escuchar mucho, lo voy a decir allá Este, el caso es que se supone que hay elecciones intermedias aquí, o sea, son elecciones intermedias, las elecciones intermedias, no entiendo por qué O sea, se supone que ya en otros lados del país, en otros lados del estado, ya había elecciones, ya hubo elecciones intermedias Bueno, en mi caso, al menos en mi estado, había ganado, este, güey, de, ¿cómo se llama? Gaudiano Rovirosa, el Rocky Gaudiano Rovirosa ganó allá Este, aquí, bueno, se supone, todavía están haciendo los conteos, pero, pues, ya saben que, luego, los políticos, ¿no? como son de Cizañosos y Guarañonga Luego agarran, y, bueno, este, por aquí están diciendo que ese Calimayor, eh, no sé cómo diablos se llaman, Calimayor Lo vi el otro día en el Medioblog, somos Chilangos, ahí lo vi Este, se supone que está diciendo que ya ganó, no sé de dónde diablos sacan esa información Yo no sé si estaban jugando a la Ouija, si le preguntaron a Charlie Charlie Pero casi que dicen que ya ganaron Y luego, ahorita agarra este, Oscar Rojas, eh, sí, no sé cómo se llama Oscar Flores, Oscar Rojas, Oscar de la Hoya Este, igual le está diciendo que ya ganó, o sea, él hasta hizo una rueda de prensa y dijo que ya ganó Eh, pero la verdad no sé de dónde diantres sacan esas noticias, o sea, de dónde Acaso tienen una bola mágica de cristal, o acaso, eh, no sé a quién le preguntan O sea, aquí en Chiapas, es un lugar milenario, es un lugar precioso, magnífico y emocionante y bellísimo y precioso Pues no sé a quién le preguntan, o sea, eh, me están haciendo luz, gracias Me están haciendo luz los del taxi, porque lo quería parar con una mano, lo paré con una vi Que no la vi, y como que no la vi, ¿no? Entonces, este, se supone que según están ganando Oscar Rojas y Cali Mayor Pero la neta no sé de dónde, eh, insisto, no sé de dónde dios los sacan esa información O sea, díganmelo, díganmelo para que yo sepa Este, sí, yo sé, es raro Quizá me vean los taxis, quizá me vean los carros Pero es la primera vez que hago esto, o sea, esto hasta para mí es un ejercicio Grabar fuera de la calle No mames, igual añonga, a ver No sé si se le va a alcanzar a ver, pero hay un autobús Un autobús donde están llegando los, este, este, todo el We're Ever Tomorrow Crew Las crónicas de Muchimán, ahí el nombre de Reventes Crew Y todos ellos están llegando para quedarse, ¿no? Entonces, este, se supone Este es un ejercicio para mí, como les digo, de grabar fuera de la calle Porque nunca lo había hecho en mi vida Que me grabaran, aunque me vieran, así vale pitos El caso es que, bueno, sí Están ganando Cali Mayor y Rojas No sé de dónde sacan esa información, insisto México ya pasó a las semifinales Le ganó 1-0 a Costa Rica en el último, en el último minuto En el último segundo, en el último milisegundo Y eso, pues, bueno, por penal, por vía de penal O sea, no digo, no es la manera más educada O la manera más, este, fácil O la manera más prudente de ganar un partido Pero, pero ganaron Y es lo bueno, o sea, ya llegaron a la semifinal Y ahora, pues Y ahora, pues, ya estamos en la semifinal Y, pues, otra cosa también que pasó Este, fue que hoy vi el El evento, no, el poco por evento De, de, no sé si aquí me veo también O sea, no sé si me alcanzo a ver Este El caso es que, o también vi el evento Battleground de WWE También muy bueno el evento Ahí hice mis proyecciones con lo que no Con las noticias anónimas Que ya saben cómo va esta vaina, ¿no? Y, pues, sí, este, estuvo buenísimo el evento Me gustó Hubieron momentos impresionantes No les voy a spoilear el final Porque al final se estuvo canijo Estuvo, pero Que, que, que Bueno, sí, ya sabía que iba a pasar Pero Pero la verdad no me lo esperaba Que hubiera Que, no me lo esperaba Que pasara eso Entonces Este, pasó Ocurrió lo que iba a pasar O sea, véanlo Ustedes que si son Fans de WWE Este, vean el El evento Battleground Aquí abajo en la descripción Nos voy a dejar el link Para que vayan a ver el video El, el evento Vaya Pero le doy un 10 Al evento Le doy un 8 Y, bueno, eso hace todo Un pequeño vlog rápido Así de acá Sacado de la manga Y, bueno, eso hace todo Pronto grabaré más Aquí en Tuxela A lo mejor Haré algo con mi prima Por ahí Para ver algo diferente Divertido Y, magnífico Y brillante Y, Cali Mayor Cali Mayorístico Así que, bueno Eso hace todo por hoy Dale like Comenta, comparta Suscríbete Y, muchas noches Y, buenas gracias Y, a Tangana Ya saben Vaya esta bella ¡Gracias!